Marta, ¿de dónde eres? De Valencia. ¿De Valencia? ¿A qué te dedicas? Camarera. Camarera, estupendo. Marta, ¿cómo de importante crees que es el sexo en una relación? Muy importante. Muy importante. ¿Más importante el sexo que te haga reír? No. No, tanto no. Es decir, tú vas a las risas. Es decir, tú prefieres las risas a... Pero luego la cama, Marta, es un desastre. Claro. Es decir, la risa... ¿Más importante el sexo... ¿Crees que es más importante que se lleven bien con tus padres? Sí. El sexo más importante. Es decir, la cama es fabuloso, pero... Jorge, estás bloqueando el paso a los yayos. Uy, por favor, que casi... Perdón, señores. Perdón, perdón. Perdón. Que le he hecho yo ir por la parte sucia de la curva. Venga. Hasta luego. Ay, qué bonito. Le ha hecho gracias a la señora, ¿eh? Sí, claro. Uy, mira cómo se quiere. La educación. Entonces, el sexo es menos importante... El amor, que está el amor. Imagina que le se atropella un autobús ahora, ¿eh? Joder, madre mía. Y ahí todo. Cuidado, cuidado. Marta, eh... Cuidado. Están ustedes súper enamorados, ¿no? Estamos enamorados. Es que están súper enamorados, ¿no? Súper enamorados. Rodríguez y Álvarez. Rodríguez y Álvarez. Vale. Bueno, él, Rodríguez Álvarez. Vale. Y yo, Álvarez, Julián Álvarez, y él... ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es Rodríguez? ¿Estás enterado? Me he enterado de que están súper enamorados. Jorge. Súper enamorados. Jorge, quizás viento el semáforo, corre. A tope con el semáforo, cuidado. No tenemos motivos para... No tenemos motivos para mí. Que claro que sí. Corra, corra, que se va la vida. Que se va la vida, señores. ¿Dónde está Marta? Que se les va la vida. Se va la vida. El semáforo dura poco, pero la vida... Vamos a buscarle a alguien, ¿no? Voy a encontrarte a alguien ahora mismo, ¿vale? Así que... Jorge, pregúntale orientación sexual, si le gustan chicos o chicas. ¿Chicos o chicas? Chicos, chicos. Chicos, chicos, chicos. Hola, chico. Mira, ya tenemos... Chicos, ya la primera la hemos clavado. No, no, pues ya estaría, venga. ¿Qué tal, cómo te llamas? Mira, César. 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 Marta, ¿dónde está Marta? Me encanta César para ti. Marta. Puedes coger el... Es que pegan un poco, Jorge. Es que pegan un poco, ¿eh? César, ¿de dónde eres? De Italia. De Italia. ¡Buah, exótico, Marta! Italiano, mentiroso. No, a ver, César. A ver, que te voy a preguntar a ti. Si tú fueras infiel a tu pareja... Me la pones mal, ¿eh? Porque no estás mirando. Perdona, Jorge. Es que hay muchas tramas aquí. Es que, Jorge, hoy hay muchas tramas paralelas. Vale. Si le fueras infiel a tu pareja solo una vez suelta... Eso es. Una vez suelta y no va a ser más, ¿se lo dirías o no? Se lo diría, sí. Se lo dirías. Ay, creo que te estás equivocando, César. Pero bueno, ahora sí vamos a conocer a Marta. Venga, ven conmigo. Venga aquí. Hola, ¿qué tal, Marta? Qué bonito esto, ¿eh? Marta, Marta, César. César, Marta. ¿Qué tal? Ahora es cuando me emociono. Ojo, que esto... Es que esto puede causarse. Ah, que hay cena como en First Day también. Mira, toma. ¿Qué hay? Unos risquetos y... Y dos Red Bull. Bueno. Marta, César dice... César dice que si le fuera infiel a su pareja una sola vez, aún así se lo diría. ¿Te parece bien o mal? Bien. A mí me parece regular. Es decir, yo no pego... A ver, es la misma cosa que gusta en concepto, luego en vivo ya. Y tú a la vez, si te lo dijeras, ¿serías capaz de perdonar una infidelidad? No. ¿No? ¿De una vez? ¿No? ¿Ni una? Es decir, te lo diría Ismael. ¿Se equivocaría realmente César? Porque te lo ha dicho y a tomar por culo César. Aunque fuera en Italia... Es una trampa, ¿eh? Aunque fuera con un animal en peligro de extinción... Peor todavía. Si es para salvar al lince. Vale. Bueno, ¿qué tipo de barreras, Marta, estarías dispuesta a saltarte por el amor? Que tenga hijos, por ejemplo. Te lo saltaría, no te importaría, ¿no? Que fuera de otra ideología. Por ejemplo, italiano. Más complicadillo. Hostia, vaya mirada, ¿eh? Vale. Dios. Tú, César, ¿serías capaz de estar con una persona que fuera traficante de animales en peligro de extinción? Depende de cuáles. Depende de cuáles, ¿no? Pero César no es italiano, ¿no? El pangolín tiene coronavirus, ¿eh? Pero es mono, espera que se me renta. ¿Sí? Bueno, vale. Jorge, pregúntale por qué es italiano, si tiene acento de Salamanca. ¿Por qué eres italiano si no eres italiano? Hombre, porque soy medio francés también. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Ahora ya me gusta menos César para ti. Sí, sí. Italiano guay, pero francés. Vale, de todas formas, Marta, ven por aquí, por favor. Ahora venimos, César. Vaya trama, Jorge. Sí, se pone aquí. Coge el micrófono. Marta, cuéntanos qué te está apareciendo la cita con César. Bueno, regulín. Regulín. Regulín, regulín. Pero si no ha hablado el chaval. Vale. ¿Te esperabas otra cosa de un italiano? Sí, sí. ¿Te parece sosillo a lo mejor, César? No, se está escuchando, ¿eh? No. Está bien para otra. Está bien para otra. Para otra. Por ahora, regular. Vale, no pasa nada. Venga, volvemos. Volvemos. Yo veo... César me ha dicho que le gusta muchísimo, que quiere tener hijos contigo. Ya, ahora, lo primero, antes que el sexo y todo, ¿vale? Y ahora me gustaría... Comprar niños, ¿eh? Quiere comprar niños. Esa es la prueba final, ¿vale? Ahora tenéis... Porque solo hay un micrófono. Yo voy a hacer unas preguntas que son de elegir opciones, dos opciones, y tenéis que contestar rápido a la vez, ¿vale? Vale. Coged el micro y os pegáis mucho, que si no, no se escucha, ¿vale? Y yo en medio, que va a quedar el plano súper chulo. Pues es precioso. Mira qué bonito. Vale, entonces, a la de tres, ¿eh? Le pregunto y respondéis. ¿Campo o playa? Campo. Mira, muy bien. Vamos. ¿Democracia o dictadura? Democracia. Vale, bueno. ¿Qué dices? Bueno, pero son... Bueno, depende, yo qué sé. Es decir, también él ha respondido. Vale. ¿Cabras o monos? Monos. Cabras. Cabras. Ah. ¿Diarrea o vómito? Vómito. Vómito. Vamos. Vale, ¿ves? Y es que al final os separa una dictadura. Es decir, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y por último, ¿eta o isis? Eta. Eta, que por lo menos son de aquí. Eta, ¿ves? Eta, mira. Si es que al final... Si es que al final... Si es que al final solo se para una dictadura. ¿Eso qué? Nada. Jorge ha dicho Eta, que por lo menos son de aquí. Eta, que por lo menos son de aquí. Eta también te... Ojo, ha hecho un chiste gravísimo y encima ofendió a Eta, que justo lo que querían es no ser de aquí. Bueno, pero... Es increíble. Se ha llevado por doble lado, ¿eh? La madre de Dios.